Fernando, tú esperas. Una nueva temporada, nuevo reto, un año más, ya la lesión quedó atrás y ya este proyecto de este año, ¿qué esperas? Mira, muy motivado, con muchísimas ganas de que empiece esto, de que empezamos mañana a jugar, sobre todo aquí en Caracas, ante nuestra gente. Es un torneo difícil, muchos equipos se han reforzado bastante bien, creo que hay 6 o 7 equipos que son candidatos al título y creo que nosotros estamos incluidos ahí. Mucha gente pensará que este es un proyecto de futuro, pero yo no lo veo así, lo veo como un proyecto del presente, un proyecto que se tiene que confirmar lo que se hizo el año pasado, este año, y bueno, para eso estamos nosotros aquí trabajando con todo, para darle satisfacciones a la hinchada, que cada día son más y cada día nos exigen más, y eso es bueno, nos gusta que nos exijan porque es una motivación muy grande. ¿Tu experiencia con la selección mayor, tu gol, lo vivido en Estados Unidos? No, mira, estar con la selección de Venezuela es lo máximo de lo que un jugador puede aspirar y eso te da muchísima alegría, más poder haber jugado dos partidos, así hayan sido amistosos, con un equipo bastante joven que llevábamos, siempre es muchísima alegría, muchísima experiencia que sumar para mi carrera y bueno, gracias a Dios pude marcar, quitarme un poquito, liberarme un poquito, ya tenía más de un año sin marcar, la última vez que lo hice fue contra Zamora en el torneo clausura del 2010 y eso siempre uno lo necesita, marcar un gol, pero bueno, lastimosamente no valió de nada porque terminamos perdiendo los partidos, pero creo que hay muchísimas cosas positivas de esa gira por Estados Unidos. Bueno, tu mensaje para esos muchachos que son de tu edad, un poco más chicos, viendo que tú eres un muchacho también, ¿un mensaje para todos esos muchachos que quieren llegar también a ser grandes en este país? Mira, si uno de verdad quiere algo, uno tiene que luchar por ello y no a lo loco, teniendo disciplina y muchísima constancia y dedicación, creo que todo se puede, creo que yo soy un ejemplo de eso, muchísimas personas no me veían aquí donde estoy, a punta de trabajo y yo llegué, se me agradece, bueno, a ti.